7.25 minutos. Inicia la recta final para la discusión de la llamada Ley de Financiamiento en el Congreso de la República. Las movidas políticas han sido fundamentales para lograr armar el rompecabezas de este proyecto que busca conseguir 14 billones de pesos para el 2019. Dos nuevas propuestas se podrían incluir dentro del articulado del proyecto de Ley de Financiamiento. Una presentada por el Partido Cambio Radical que buscaría, a través de una especie de principio de favorabilidad, bajar el monto de las sanciones o multas por inconsistencias en la declaración de renta. De toda persona que ha presentado una declaración de renta con inexactitudes, con errores, puede llegar a tener una multa o sanción de hasta 160%. Si nosotros reducimos esa sanción entre un 15 y un 20%, la DIAM puede recaudar entre 1 y 3 billones de pesos. La otra es del Partido Centro Democrático y busca que la devolución del IVA a las empresas sea hasta el 90%, es decir, que con ese 10% se lograría recaudar más de 3 billones de pesos para tapar el hueco fiscal. Actualmente, por el 100% de la devolución del IVA, las empresas reciben anualmente unos 35 billones de pesos aproximadamente. Según fuentes consultadas por Noticias Caracol, aún no se ha logrado determinar si finalmente el régimen de IVA para las cervezas y gaseosas cambiaría. En caso de que se logre introducir dentro del articulado, el Congreso sería quien definiría si estas agremiaciones tendrían un IVA plurifásico. Por ahora, la mesa técnica del Ministerio de Hacienda y la DIAM continúan haciendo simulaciones con las cifras y se espera que este lunes, en la sede de la cartera de Hacienda, a las 11 de la mañana, se reúnan congresistas y el gobierno para definir el futuro de la ley de financiamiento que sería discutida desde el miércoles.